Se registró un incremento considerable en la movilidad vehicular de la Ciudad de México durante los últimos siete días, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia virtual diaria. Y este es el tránsito vehicular que ha aumentado en los últimos siete días y está todavía en menos del 50% de lo que normalmente ocurre en la ciudad. Y a pesar de que la movilidad automovilística se encuentra aún por debajo del 50% de lo normal, la ciudadanía debe recordar que la Ciudad de México sigue en semáforo rojo, como lo refirió Sheinbaum. ¿Seguimos en semáforo rojo, la ciudad? Cabe destacar que el pico más alto de la movilidad vehicular se registró naturalmente el 1 de junio, cuando se entró a la nueva normalidad en gran parte del país. Sin embargo, la oscilación vuelve a registrar un aumento considerable. Para Canal 6, Fernando Landeros.